Música Buen día a toda la audiencia, si en el día de ayer estuvimos recibiendo dos módulos de emergencia habitacional eso cabe aclararlo que son de emergencia y es algo que venimos trabajando desde octubre más o menos del año pasado que se empezaron a hacer las primeras gestiones, es para gente que verdaderamente no tiene donde vivir o donde vive mejor dicho, es muy precario Así que bueno, empezamos a gestionarlo el año pasado, en el día de ayer recibimos dos y en la semana entrante vamos a estar recibiendo más Esto fue a partir de un diagnóstico que venimos haciendo desde el municipio para conocer las necesidades que hay en Maipú y a partir de ahí poder abordar y planificar con nuevos proyectos Como bien decía Lore, el año pasado nos presentamos en provincia porque veníamos viendo que hace años desde nación y provincia no teníamos una respuesta para esta problemática Tal vez sí surgían políticas encaminadas a brindar una vivienda a otro tipo de clase social pero se dejaba de lado las personas que realmente lo necesitaban y tal vez a veces uno escucha los comentarios y falta información Como bien decía Lorena, son viviendas, son módulos habitacionales destinados a familias en situación emergente Situación que, familias que están viviendo entre cuatro chapas que tienen cables colgados pelados que tenés, es sinceramente una falta de seguridad porque no sabés si va a haber un problema eléctrico un problema de humedad por tema de lluvia familias que no tienen sanitarios, que no tienen inodoros por eso a veces duele algunos comentarios hay que informarse y saber que estos módulos están destinados a estas familias que realmente necesitan la solución hoy, ya y como hablamos hoy con una de las beneficiarias familias que hace 25, 30, 40 años que están viviendo así que sus padres han vivido así y que bueno, hoy la verdad que nos enorgullece dar una respuesta aunque uno a veces siempre aspira mucho más creo que dimos solución estamos dando solución a estos casos de emergencia habitacional y asistencia inmediata ayer por cambio de, bueno, por temas climáticos por condiciones climáticas no pudieron ser descargados en los terrenos de propiedad de estas familias pero ya hoy estuvimos en contacto con la Secretaría de Obras Públicas para encaminar la colocación como corresponde así que bueno, si el tiempo acompaña en esta semana vamos a ya estar cerrando y entregando la llave en mano a las dos primeras familias para la semana que viene vamos a estar recibiendo más no nos dijeron bien la cantidad que vamos a recibir la semana que viene pero están llegando más y vamos a seguir gestionando hoy cuando una, como decía Mariana una de las beneficiarias que vino leyó los comentarios que lamentablemente gente ha hecho y ella lloraba y dice pero la gente esa que comentó no sabe dónde yo vivo y eso hay veces que uno tampoco el que critica tampoco lo ve y nosotros que andamos en la calle lo vemos por eso es más que nada que seguimos gestionando nosotros como recién decía tenemos un diagnóstico donde tenemos las familias ya detectadas de emergencia habitacional por eso, bueno, creo que el año pasado nosotros pudimos ir a gestionar antes que las familias vengan a solicitar la asistencia así que bueno, fue un paso adelantado que hicimos pero bueno, cualquier duda que tenga la población se puede acercar a nuestros hubs, a nuestras salitas que bueno, el trabajo de campo siempre lo hacen nuestras trabajadoras sociales que conocen la realidad y hacen con nosotras la calle hoy en día estos módulos habitacionales los que vamos a recibir ahora ya fueron gestionados el año pasado pero bueno, si hay alguna persona que no hemos llamado o tiene alguna duda se puede acercar a las salas o a la acción social tanto para consultar por los módulos habitacionales que los requisitos a tener en cuenta es tener una propiedad de un terreno y tener realmente un caso de emergencia habitacional así que se acerquen por si no fueron beneficiarios en esta primera etapa y saber también o acercarse para aquellos que tengan alguna necesidad ya no de emergencia habitacional sino de tramitar algún subsidio o alguna ayuda para mejorar su casa o alguna ampliación que se acerquen y hablen con nuestras trabajadoras sociales que hoy podemos gestionar tanto a nivel municipio como provincia, como nación nos están dando respuesta eso es algo para destacar porque yo estuve 6, 7 años trabajando como trabajadora social en las salas en su momento y llegaba un momento que me daba vergüenza pedir la documentación a la gente porque yo sabía que esos trámites los mandaba Nación y sinceramente en ese momento no teníamos respuesta y hoy sabemos que pedimos la documentación que son 3, 4 papeles que no es tampoco un expediente muy engorroso y sabemos que tenemos respuesta que hay una política social para cada necesidad así que van a acercarse a la sala o que nos vean a nosotras por cualquier inquietud Laholde de España que siguen esos hipome� que salga a la juzgalar y que se acercan y que se acercan